Música Hola que tal gente bienvenidos a un nuevo episodio de Halo 3 Halo 3 el dia de hoy le vamos a dar a esta parte Me voy con la misma ropa porque este Vaya ya no tengo mas ropa Vamos a darle con esta historia de los floods y el inquisidor Que sera mi amigo por siempre verdad inquisidor No le digan pero yo pienso que es un poco feo Pero es bueno es bueno ametrallando a la gente wey a los floods sobre todo wey Esta bien esta bien inquisidor tu y yo seremos cuates Forever Saludos manos escuchen Aquí el transporte sombra de intención Despejen este sector mientras nos ocupamos de los floods Por que se ve abajo en ingles Vamos inquisidor Yeah Si No No sabes Ellos son buenos Creo que si Creo que son parte del inquisidor Oye inquisidor no me dijiste que tenias valedores Que paso ahi pensaba que nos contabamos todo wey Pero ya vi que no Que Que Dijiste wey Dijiste que los sumamos somos kk Dijiste eso pinche inquisidor Oh my god Perdóname Los confundo con los malos Andele cabron mía nomas Te hicieron bullying pinche flood Vamos vamos Tranquilos amigos El inquisidor viene conmigo Donde estas inquisidor 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 A ver si desaparece el pinche Ay cabron Creo que ya salió el grandote que explota Inquisidor 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 Huevos 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 Jejeje Toma esto niño caca Si ya se mi amor Pero es que a veces no veo No veo wey Perdóname Inquisidor Inquisidor Oh Tomas un chingo Ahora le tomen Hijos de chichichimade Nos van a hacer caca Ciertamente Ahí está el inquisidor Mátalos Mátalos a todos Tazajealos Vamos Vamos Ok 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 Ya 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 Ahora cargar mi arma Ya no tengo muchas armas Ya no tengo muchas armas Pero voy a utilizar estas Hasta donde se pueda Ah mira aquí hay Aquí hay munición El enfadado Fede Si ese soy yo Así me dicen Puta madre Puta madre Aquí hay un arma Mira Voy a cambiar por esta Ok Tengo un rifle De asalto Y pienso usarlo Contra los flots Ix flotsitos ¿Cuál sería el trauma De los flotsitos wey ¿Por qué son tan culeros wey? ¿Cuáles serán sus razones De andar Desmadrando todo? Juh Este pendejo Ya Deje de dar Bien chido Mi amor ¿Si? Mételo una balita más Ándale así Vámonos ahora sí Para arriba Vamos a abrir Que hay arriba Señor inquisidor Cuando todo esto acabe Son unas chelitas ¿O qué? ¿Qué? Ah no me jodas Cortana ¿Dónde estás nena? Busca a Cortana en la nave Claro que sí La vamos a buscar ¡Claro! ¿Dónde estás Cortana? Mira ese es por acá ¡Inquisidad! ¡Inquisidad! Hay que ir para acá Cuidado detrás de ti inquisidor Te salvé la vida inquisidor ¡Oh! Un poco de esto ¡Oh Dios! Vete inquisidor ¡Chingada madre! ¡Cúbreme! Voy a agarrarla ¿Ok? ¡Yeah! Mira la espadita Se ve bien brillosa Hasta le haces así ¿No? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! No mames Estos son perros We Y evolucionaron Estas madres Mira Esa no sabía Que existía We Es un perro We Un flood perro Hay que castigar Al perro También feos Ve nomás esto We ¿Qué es esta madre? A ver inquisidor Si no puede Dígame ¿Sí? Ah Ese era mi cuate ¿Verdad? Hablándole Hablándole ¿Por qué me dice Este demonio cabrón? ¿Por qué me dice Demonio we Yo no me llevo así Cabrón ¿Eh? Ay cabrón Esos son grandotes We Ve nomás Ve nomás Quítate Quítate Perro Dale 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 Con Toño Con Toño Voy a recargar Mi arma Ok Aquí había Como que Uno de esos Rifles chidos No Este No Este Listo Deja Mi cuate Míralo Estas cosas Si aguantan We O yo tengo Muy mal tino ¿Verdad? También puede ser eso Voy a recargar Mi arma Ok Y si Deciden Regresar Los matamos Vamos por acá Arriba ¿Se acuerdan De esa serie? Digo de esa serie ¿De esa frase? ¿Quién la decía? A ver ¿Quién la decía? ¿Quién la decía? Y si decides Regresar Te matamos Buenas tardes Usted es un señor Grande Grande Pero también Bien Pendejito Jajaja 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 A ver Los perros Cuidado con los perros Que bueno eh Que si crearon Otro Otros flots Está evolucionando Wey Está evolucionando Mátalos Mátalos Cámara inquisidor No que muy inquisidor Cabrón No que lo escogieron Usted por ser muy cabrón Yo no veo que usted sea cabrón No tiene una escopeta Como yo No dejaré que nada pase Gracias mi amor Gracias mi amor ¿Hora? ¿Qué chingos es eso? ¿Para acá abajo? Cortana Cortana Cortanita Máquina de mal infinito Ay caray Nos estamos metiendo En pedos Muy chonchos Aquí wey ¿Qué es esto? Ay caray No teman Soy paz Soy salvación Que se me hace Que es el gusanote El gusanote Que la otra vez Encontramos ¿Se acuerdan? En el Helio 2 Voy a agarrar este ¿Por acá abajo? Cortana ¿Por qué te metiste Acá abajo? ¿No estás inquisidor? ¡Inquisidor! Con un carajo inquisidor Te haces bien wey Nada más Carajo inquisidor Me dejaste venir solo wey Está bien Está bien Pinche inquisidor Para eso me gustabas Pa' puñal Soy un coro eterno Unan su voz A la mía Y canten La victoria Imperecedera Ajá Ajá Luego mi amor Ajá Vas a tardes Vas a tardes Vas a tardes Nené Nené Casequín Nené Nené Me voy a subir Ay caray Creo que Creo que regresé ¿No? Señor ¿Qué está usted hablando? Chingaderas No me puede decir ¿Por dónde es? Señor Señor Yo no la encuentro Me dice que Una amigosa La suya Pero Pero yo no la encuentro Ah Será que arriba Para recuperar Ah Cortana Oh Cortana Estás aquí Cortana Jefe Cortana Gran caridad La ciudad sagrada De los profetas Está Cortana Reclamador Otama Debo actuar rápidamente Antes de que tu constructo Sufra un trauma mayor Espera Déjala en paz Si no llevamos este dispositivo A un lugar seguro Algún lugar donde pueda realizar reparaciones Su constructo Aparecía En Halo Intentaste matar a Cortana Intentaste matarme a mí El protocolo Daba mi respuesta Ella tenía el índice de activación Y tú Ibas a destruir mi instalación De hecho Destruiste mi instalación Ahora solo tengo una función Ayudarte Reclamador Como siempre Debí haberlo hecho ¿Vivirá Oráculo? ¿Se puede salvar? No es seguro Este dispositivo de almacenamiento Sufrió un trauma considerable Sus matrices son muy inestables Quizá uno de nuestros técnicos Eso no será necesario ¡Éxito! Gran caridad La ciudad sagrada del profeta Se acerca a la tierra Con un ejército de Floth No puedo decírtelo todo No es seguro El Grave Mind Sabe que estoy en el sistema Solo es un mensaje Veámoslo Pero no conoce el portal Ni a dónde lleva En el otro lado Hay una solución Una forma de detener a los Floth Sin tener que disparar El resto de los anillos de Halo Deprisa jefe El Arca No hay mucho tiempo Lo siento No importa Oráculo Ya oímos suficiente Nuestra lucha es a través del portal Con los Brut y el bastardo de verdad Bien Nos quedaremos aquí Aguantaremos todo lo que podamos No oyeron Su mundo está condenado Un ejército de Floth Un Grave Mind Los tiene en su mira Apenas sobrevivieron a una contaminación pequeña Y tú, capitán Destruiste la mitad de un continente Quizás los Floth no sean lo único de lo que deba preocuparme Una única espora de Floth Puede destruir especies Si no hubiera sido por el Consejo del Inquisidor Habría destruido todo su planeta Señor Con el debido respeto Cortana tiene una solución Cortana ¿Viste su estado? ¿O dañada que está? Por lo que sabemos Podría haber sido corrompida Su solución podría ser una trampa a Floth Deberíamos cruzar el portal Asegurarnos Lo que deberíamos hacer, comandante Es comprender Claramente Que esta es la última batalla de la humanidad Aquí En la Tierra Si vamos Lo arriesgamos todo Hasta el último hombre, mujer y niño Y si nos quedamos Podríamos tener una posibilidad No Si su construcción está mal Los Floth ya vencieron Encontraré la solución de Cortana Y la traeré de vuelta La Tierra Es todo lo que nos queda ¿Puedes confiar tanto en Cortana? Señor Sí, señor Esta será la mejor o la peor decisión Que tomarás nunca ¿Qué demonios, jefe? Dudo que viva lo suficiente Para descubrirlo ¿Por qué? Si ¡Gracias! 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 ¡Naves Brut! ¡Línea desplazada! ¡Capitán! ¡Nos superan en 3 a 1! ¡Entonces es una pelea igualada! ¡Todas las naves, fuego a discreción! ¡Temen sus pellejos mestizos! ¡La nave de verdad no toma parte en el ataque! ¡Debe de haber bajado a tierra! ¡Recibido, señora! ¡Vamos por él! ¡Bateemos la puerta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Digno de verse! ¡Digno de verse! ¡Párense! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Con esta canción! ¡Que nos mantiene el ánimo arriba! ¡Vamos, Master Chief! ¡Más tardes! ¡Ese güey es su culo! ¡Montamos! ¡Es la luna! ¡Es un ovni! ¡Es un pinche ovni! ¡Es un ovni! ¡Lo estoy viendo! ¡Es un ovni, güey! ¡No más! ¡Desapareció, güey! ¡Seguramente Jaime Maussan va a subir ese video, güey! ¡Porque yo estaba grabando, eh! ¡Mira, se ve chingón la pantallita, güey! ¡Qué rifado, eh! ¡Jefe! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Los estoy viendo! ¡Estoy viendo a los enemigos! ¡Ese güey está rapeando, güey! ¡Sí, señor! ¡Ya está bien! ¡Desapareció primero! ¡Ale que está rapeando! ¡Quiere matar al que está rapeando! ¡Listo! ¡Gracias, mi amor! ¡Sacaste boleto! ¡Sacaste boleto, güey! ¡Ora sí! ¡Sacaste boleto! Ese salió como que del doblaje de los minions, ¿no? ¡Ay, cabrón, te me atravesaste! ¡Perdóname, güey! Ese güey es puto. Ahorita voy a ir por ese perro que se subió, güey. Aquí nada de andar de puñal, ¿sí? ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Verdad? Ese güey sí sabe. Ese güey recibió todo el disparo con la jeta, güey. Ese güey hasta se puso así. También vi a mi amor. Ándale, así, así. Quiero... Quiero pelear con güeyes que no sean puñales, güey. Bájale que no sean puñales. ¡És muerto, amigo! Órale, la coide. Órale. ¡ Ore. ¡Ay, qué la fregada! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Y ese güey se cubrió, güey Miren como le hizo así como que Esquivó la bala, güey Le esquivó Ese pinche puto, güey ¿Qué estás haciendo aquí? Se guanda la pendeja nomás Órale Cree que va a estar luchando nomás Con ponerse escudita así ¡No, maestro! Tienes que buscar la guerra Tienes que Tienes que 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 ser cabrón Buenas tardes Luego por su amiguito que se subió aquí Ahí se murió, perdónenme A ver, que yo me maté a tu hermano ¿Qué dices? Yo no me maté a nadie, cabrón, ¿sí? Tampoco ustedes tienen hermanos, güey Tampoco ustedes tienen hermanos, güey ¿Neta, güey? Vamos a entrar Soldados Detrás de mí En todo momento Yo soy El que manda aquí Ok Están montando una batería antiaérea Esa cosa destrozará a la Dawn No digas mamadas, maestro Aquí nada más yo vengo a luchar a disparar A mí no me importa si tienen baterías Qué chingados Sí, mi amor ¡Uf! ¡Energente y ataque! Miren ese güey anda Que jode, que jode ese güey Acabemos con ellos A ver Fincha nacoide Y ya se acabó ¡Oh, Dios! A mí también, a mí también A ver Gracias, gracias por hacerlo salir Voy a recargar el arma Voy a hablar como los Call of Duty Cambiando cargador ¡Estoy seco! ¡Cúbranme! Cambiando cargador ¡Vuemos! ¡Vuemos! ¡Ay, cabrón! ¡Cuidado! Con esos güey no se juega Con esos güey no se juega Con esos güey no se juega ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ok Vamos a ponerlos a la parte de atrás ¡Estoy seco! ¡Estoy seco! ¡Huevos! ¿Sí, pendejo? ¿Sí, pendejo? ¡Wey! ¡Me quiero poner atrás de ti, carajo! ¡Ah, ya! ¡Mis güey! ¡Toma! ¡Felicido! ¡Arremete contra mí, mi amor! ¡Y me mató! ¡Ale madre! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Está seco, mi amor! ¡Para cubrirte! ¡Otra madre! ¡Me caga que esté apuntando, güey! ¡Ni me caga, güey! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen los pinches gordotes esos! Espérame, que estoy pendiente de... Estoy pendiente de cuánto tiempo estoy grabando No voy a grabar con una hora completa ¡Oh, Dios! ¡Puta madre! Ok, me voy a poner atrás de ellos Creo que la estrategia de ese rato no estaba muy chida Pero primero no voy a matar a este putito ¿Qué tal, compadrito? ¡Ya, ya! A ver, ahora sí a estos güeyes Mira, mira cómo le voy a dar en toda su madre, ¿ok? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, nene? ¡Puta madre! ¡Me vieron, güey! Buenas tardes, con permiso Con permiso ¡A la madre! Ok, córrele, 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 córrele ¿Me estás siguiendo ya, o sí? Hay que darle a este perro que está acá, mira ¡Uh! Creo que el otro día se murió, ¿no? Sí, creo que lo maté a granadas ¡Hombre, cuál! ¡Órale, pinches nacos! ¡Ya me voy, ya, 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 ya! ¡Ya me voy, ya, ya, ya! Ya, si quieres, ya, nomás di un disparo Nomás quería saber que de 7 horas un disparo Y ya, ahorita ya Ok, ya ¡Ja! ¡Pendejo! ¡Uta madre, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me voy, ya, pues ya! ¡Ja! ¡Pendejos! ¡Uta madre! ¿Por qué le doy en el culo, güey? Ya se murió Recarga Ya se murió Otro terminado ¡Vámonos! ¿Para dónde, mis amores? ¿Para dónde? ¡Soldados! Siempre atrás de mí Yo soy el cabrón aquí, ¿ok? Siempre Buenas tardes Les voy a dejar este regalo Ok, ok Y bueno, gente Así que les vamos a dejar En este episodio de Halo Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Te dejo las redes sociales En la parte de abajo Está Twitter, Facebook Y también mi canal de Twitch Para que estén aprendiendo A qué hora subo video Y cuando haga cosas especiales Como los streams Y así Recuerden que los saludos Son al final de este video Damos saludos A los primeros Cinco Del video pasado Los primeros cinco Que comenten en el video pasado A esos cinco Les damos saluditos En el video que sigo ¿Ok? Por el partido Todo Muchas gracias Bye Muchas gracias Muchas gracias